Este campeonato de España se va a realizar en Mojácar y Garrucha. Se va a desarrollar del 18 al 21 de octubre y está impulsada por la Fundación Los Carriles, que también nos acompaña su gerente, José Antonio Antolín. Una Fundación Los Carriles de San Marcos que realmente es un referente en el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y con la inclusión de esas personas dentro del deporte. La verdad es que es un placer siempre poder contar con ellos en todas las actividades que realizan en su Olimpiada, que año tras año son referentes en ese reconocimiento a las personas con discapacidad intelectual que quieren acceder y tienen como hilo conductor el deporte para su desarrollo personal. El campeonato va a ser el viernes durante todo el día. Comenzarán los partidos de 9 de la mañana a 9 de la tarde. El sábado también, jornada de mañana. Y las finales serán el sábado por la tarde. Hay tres niveles de competición. Tenemos el nivel de habilidades deportivas, nivel de adaptada con varias divisiones, primera división y segunda división. Y luego el nivel de competición, también en primera y segunda división. Ambas categorías en masculino y en femenino. En este Campeonato de España van a participar 26 clubes de ocho comunidades autónomas diferentes. Tenemos de la comunidad de Andalucía, que es la que la anfitriona, tenemos a dos clubes de Jaén, Alíap y Cep de Bailén, y al club organizador, Los Carriles. Y nada más. Os invito a que vengáis a ver el campeonato. De verdad que lo vais a pasar genial. Vais a disfrutar y vais a ver lo que pueden llegar a hacer estos chavales. He sido su campeón de Europa. Soy turquera. Siempre he estado concentrado en ese juego de Andorra. Y la verdad es que es una labor muy humanitaria, porque jugamos y a veces decimos que perder es cae y bajo. Y no es así. Perder, significa, es alegría. Es darse la mano al rival y tener buen juego con los rivales. Y si ganas, ganas. Y si no ganas, pues no pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!